Llegamos hasta este centro educativo con un solo objetivo y era que el director del Centro Escolar Concepción Alemán Córdoba nos explicara estas supuestas irregularidades que señalaban algunos padres de familia. Se nos cobra el dólar de la comida, pero hay días que no se les dan comida a los niños y el alimento se termina antes de tiempo. O sea, la cuestión está que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto para ver por qué se termina el alimento sin dar comida y se raciona a los alumnos. Entonces, esa es la anomalía que queremos reportar. Siempre también con lo mismo de la escuela, que hay un conserje que no deja entrar a las personas a preguntar por los hijos. Entonces, como de padres podemos saber si nuestros hijos van bien, si se nos niega la entrada a cierta hora de la escuela. Al test de primer punto, tenemos la primera versión del director y desmiente lo que dice la madre de familia. A mí me gustaría que los padres que han llamado a su canal, que dieran la cara, hombre, porque las cosas se arreglan de esa manera. Venir, personarse aquí al centro escolar y me gustaría ver si ellos están cumpliendo con ese compromiso. Porque, ¿sabes? Miren, hemos estado haciendo un estudio de todos los padres que están dando el apoyo económico que se acordó. Y hemos llegado a... Hemos tenido el dato de que ni la mitad de los padres de familia está cumpliendo con ese compromiso. Lo que se afirma el director es que la semana pasada hubo dos días que no se les entregó la alimentación a los estudiantes por los motivos que él explica. Bueno, a estas alturas estuviéramos ya celebrando una asamblea general y organizándonos para que ellos vengan a cocinar. Pero gracias a Dios y al apoyo de los padres, han estado enviando el apoyo económico y es así como hemos... Por esa razón no cocinamos dos días de la semana pasada. Vea, que fue el unijimarte. Porque los otros tres días no se tuvo clases a nivel nacional por las reflexiones pedagógicas que se tuvo. Se les empezó a dar comida del 12 de mayo. Sin embargo, se les hizo firmar un acuerdo que se había empezado a dar comida del 12 de mayo porque se perdieron supuestamente unos sacos de arroz. Entonces se firmaron un papel los profesores que no existen porque ese papel se empezó a dar comida del 14 de mayo. El director agrega más ingredientes a esta extensión. Cuando les consultamos si era cierto que hace unos días se habían perdido unos sacos de arroz que estaban destinados para la alimentación estudiantil. Yo no les voy a negar que en algunos centros escolares esta práctica se esté dando. Pero en esta escuela, gracias a Dios, el programa y todos los paquetes escolares se están manejando con suma transparencia. Si aquí padres de familia, maestros, gente de la comunidad o del Ministerio de Educación que vean este programa o esta entrevista, si ellos quieren venir a la hora que ellos quieran venir, las puertas de esta escuela están abiertas para que ellos verifiquen cómo se está llevando a cabo esto. Aquí aún no hay un final feliz porque representantes del Consejo Consultivo amenazaron fuera de cámaras que si esas supuestas anomalías persisten, ellos realizarán medidas de presión para que este director quede cesado de su cargo. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigil.